Yo recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico tenía una amiga muy lista, muy lista, que me decía, uy, tienes que cuidarte la piel. Tengo la piel normal, tengo que cuidar la piel. Yo, es que no había tenido a nadie cercano con problemas de cáncer en mi vida, no había estado en contacto con la enfermedad ni con lo que suponía a todos los niveles. Y esa amiga es la que en un momento determinado la tuve que llamar, oye, ¿tú me habías dicho que había centros donde cuidan la piel a pacientes oncológicos? Estos talleres nacen del interés y la motivación, sobre todo se inició en Francia, para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Aunque parece muy rojo, tiene el color que tú tengas en los labios. El taller consiste en una hora dedicada a cada paciente, en la cual un personal formado específicamente para ello y que son voluntarias, forma al paciente para el cuidado de su piel y también en la utilización del maquillaje como una herramienta terapéutica. Es una experiencia muy positiva, tanto para el paciente como para las voluntarias. Hay una complicidad y un intercambio y sientes que lo que tú estás haciendo es útil para ellas y para ti. Si me lo veis bien, no dejo tal cual. Pues ya está, me doy más vueltas. Yo resaltaría que es el trabajo más ratificante que he hecho en mi vida. Recuerdo desde la primera a la última paciente que he visto, porque he podido empatizar muchísimo con ellas y he visto el impacto que tiene, he visto cómo vienen y cómo se van y eso no había pasado nunca en ningún trabajo. Desde el punto de vista de paciente, para mí fue vital conocer y asistir a talleres donde me cuidaran la piel. Un maquillaje que tanto puede ayudar para corregir algunos defectos, como pueda ser la causa de alguna cirugía oncológica en zona facial, como también para corregir otro tipo de efectos, por ejemplo la pérdida de las cejas en pacientes que están recibiendo quimioterapia, como simplemente mejorar el aspecto físico de aquellos pacientes con cáncer para poder de esta manera mejorar su autoestima y su propio bienestar. Bueno, desde luego con estas chicas del maquillaje no las voy a dejar, se van a empapar de verme, porque son de verdad, las odio, porque son maravillosas. Y entonces crean adicción. Volveré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!